... Buenas tardes desde M95 Televisión... ...en nuestro programa La Otra Cara de Marbella... ...hoy seguimos hablando de cofradías... ...¿por qué? ...pues porque viene la cofradía de La Columna... ...que mañana tiene un acto importante... ...en la Iglesia de la Encarnación... ...comienzo de otros que él nos va a enumerar... ...bienvenido Alberto Mendoza, hermano mayor de La Columna. Hola Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué pasa mañana por la tarde a las 7? Bueno, a las 8, todavía estamos en septiembre en misa de 8. Ah, todavía las misa de las 8. Sí, mañana, bueno, pues es el Día de la Cruz... ...y ambas hermandades, ¿no? Tanto la Hermandad del Cristo al Amor... ...como la Hermandad de la Columna... ...tenemos un crucificado entre nuestros titulares... ...y en misa de 8, pues tendremos una misa en honor a ellos... ...este año, el Calvario, antiguamente... ...como tenía sede también en la Iglesia de la Encarnación... ...éramos las tres hermandades juntas... ...pero ellos la hacen a las 7 y media... ...en la parroquia del Calvario... ...me dijo Jesús, que la tienen ellos... ...y nosotros pues a las 8 tendremos nuestros estandartes... ...de nuestros titulares en la parroquia... ...y tendremos una misa en honor hacia ellos... ...es verdad que este año los encargados de organizar la misa... ...somos nosotros, la Hermandad de la Columna... ...pero lo hablé con Manolo... ...porque nosotros entramos en una serie... ...en 10 días de locura, de actos de aniversario... ...y no íbamos a bajar el Cristo este año... ...por si la Hermandad del Cristo del Amor... ...pues veía por tú lo llevar a su titular... ...y no, estoy más hablando y dice... ...mira, llevamos los estandartes este año... ...lo hacemos distinto y ya el año que viene pues... ...el Cristo del Amor presidirá la misa de 8... ...de 8 en la Iglesia de la Encarnación. Perfecto, que es que tenemos en cuenta eso... ...que todo el mes de septiembre está todavía la misa de la tarde... ...de las 8. Sí, la única que se ha suprimido es la de 9. Sí, que además es mejor que la de 7... ...porque sobre todo para las personas que están trabajando... ...es más fácil la de 8... ...porque ya han podido dar de mano de su trabajo... ...¿qué cosas más tenéis prevista a la columna... ...en todo este, lo que queda de año? Bueno, lo que queda de año, mejor dicho, lo que queda de mes. De mes. Sí, porque empezamos, estamos en nuestro 50 aniversario... ...desde que se funda la Cofradia en el 72... ...hasta que sale la primera vez en procesión... ...que fue en el 73, el Cristo a la columna... ...hemos entrado en este año de aniversario... ...de 50 aniversario y este mes de septiembre... ...pues por eso mismo nos bajamos al Cristo de la Veracruz... ...el viernes día 16, a las 8 y media de la tarde... ...tenemos el traslado del Santo Cristo a toda la columna... ...desde nuestra capilla... ...hacia la Iglesia de la Encarnación... ...el recorrido pues, Plaza del Santo Cristo... ...Calle Ancha, Calle Peral... ...Huerta Chica, Plaza La Victoria... ...Calle Estación, Plaza Don Naranjo... ...si no me equivoco era Ortiz de Molinillo... ...Calle Carmen... ...y nos encerramos en la Iglesia de la Encarnación... ...donde se va a quedar el Cristo presidiendo el altar... ...hasta el día 24 que tenemos la salida... ...de aniversario. Ah, la salida profesional que sale de la Encarnación... ...salimos de la Encarnación... ...perfecto. ...lo único que bueno, el 17 que es sábado... ...tenemos el pregón de 50 aniversario... ...que lo dan dos hermanos de la hermandad... ...¿a dos? ...sí, el homo... ...se ha puesto eso de costumbre... ...con la revolución, pues durante años... ...con dos chicas... ...teníamos ahí dos grandes hermanos, ¿no?... ...como uno es Mariru González Hidalgo... ...que es fundadora desde el Club Ronro... ...y está Antonio Espada... ...que ha sido hermano mayor... ...fundador prácticamente... ...y teníamos ahí y dijimos... ...bueno, pues... ...que lo hagan... ...que lo hagan entre los dos... ...tengan muchas anécdotas que contarnos... ...porque son personas que desde que empezó la hermandad... ...están ahí... ...con Marilu, por ejemplo, este año... ...yo estuve con ella hablando... ...mucho antes de transmitirle esta noticia... ...y ella ha sido la primera vez que procesionó el Cristo en la columna estaba... ...la primera vez que procesionó la Virgen Blanca estaba... ...y la primera vez que ha procesionado el Cristo a la Veracruz... ...pues lo ha acompañado también... ...y ella está súper... ...súper nerviosa y orgullosa de poder pregonar... ...a la cofradía del 50 aniversario... ...eso será el... ...el sábado después de misa de 8... ...el sábado de esta semana... ...de esta semana, día 17... ...que por eso vamos a hacer el traslado una semana antes... ...bueno, es decir, este viernes... ...para que el Cristo a la columna pues presida el altar mayor... ...y estén en los actos de... ...de aniversario... ...y después pues miércoles, jueves y viernes tenemos el trigo... ...en misa de 8 también... ...y el viernes día 23... ...pues será la misa función principal... ...lo hemos acordado así con don José... ...en vez de hacerla el sábado... ...que ya sabemos... ...que es la protección de todos los aleos... ...ya sabemos los cofrades como somos... ...que tenemos la mente más en el trono... ...los nazarenos... ...que la misa... ...que no vamos a estar pendiente a la misa... ...hemos decidido hacerla el día 23... ...y le vamos a hacer la entrega de... ...de la insignia de oro a los antiguos hermanos mayores... ...de la cofradía... ...buen detalle... ...sí, porque como bien sabéis... ...nosotros todos los años le damos la insignia de oro a una persona... ...sí... ...reconociéndole su labor por la hermandad... ...su manera de colaborar... ...es muchas maneras de agradecer... ...que no es sólo a los que te aportan económicamente... ...sino a los que te aportan... ...con ayuda, mano de obra, de todo... ...de verdad que han salido muchas veces nombres de antiguos hermanos mayores... ...y en muchas reuniones lo hemos dicho... ...¿quién se lo merece más? A, B, C... ...a qué antiguo hermano mayor... ...se lo damos el primero... ...y con referencia... ...a qué de los otros antiguos hermanos mayores... ...porque desde el primero... ...hasta... ...hasta el último que fue mi padre... ...y a día de hoy soy yo... ...todos han hecho cosas importantes por la cofradía... ...y hemos visto que aquí ha habido un filón... ...como suele decir, de decir... ...bueno, un 50 aniversario... ...vamos a reconocérselo a todos a la vez... ...en un mismo acto... ...bonito, bonita iniciativa... ...y eso lo vamos a hacer el día 23... ...con la misa de función principal... ...que va a ser ya el culmen de los actos... ...y ya dejamos la procesión para el... ...el sábado 24... ...también decir que bueno... ...hemos solicitado a la casa hermandad de la Pollinica... ...que nos pilla cerquita a la parroquia... ...para hacer un ágape con el día 23... ...y como hablábamos en la reunión... ...soltar tensión... ...después de traslado... ...pregón, triduo... ...montaje del trono para el sábado 24... ...que todos disfrutemos un ratito... ...un ratito de hermandad... ...un picoteo... ...un refresquito, una cervecita... ...una charlita... ...y desconectamos de un poquito de todo... ...y todos los que quieran asistir... ...pues agradecer a la hermandad de la Pollinica... ...a su hermano mayor, Daniel... ...que nada más de colgar el teléfono... ...dijo, vuestra casa es... ...y es que la verdad es el único sitio... ...medio descubierto... ...medio descubierto... ...y que nos pilla un minuto de la... ...de la parroquia que estamos... ...y la verdad que bueno... ...fue un hermano de la Junta el que me lo comentó... ...y pues lo hemos visto oportuno y... ...y adelante... ...y ya el 24... ...eso... ...acabo de hablar con José Eduardo... ...porque esta mañana hemos estado hablando con don José... ...ya salió la noticia... ...que a la hermandad por el 50 aniversario... ...le han concedido una escalinata... ...que hay allí en Leganito... ...que se llama escalinata... ...Santo Cristo a toda la columna... ...que es la que está entre el cuartel de la Guardia Civil... ...y el colegio de Leganito... ...que ya la escalinata que sube... ...que ya da acceso al albergue... ...y a la floristería de María Ángeles al Magro... ...esas escalinatas... ...y se está haciendo un monolito... ...que hoy precisamente... ...pasado con el coche al venir para acá... ...estaban ya los obreros... ...haciendo el monolito... ...y llevará una cerámica... ...con la imagen del Cristo... ...y el nombre de la escalinata... ...y la intención era bendecirla el día 24... ...durante la procesión... ...porque en un principio se iba a colocar... ...en la parte de abajo de Leganito... ...pero bueno, viendo con los técnicos... ...tú sabes mejor que yo... ...en obras cómo van las cosas... ...que nosotros pensamos... ...pero después a lo mejor inviable por... ...por cuestiones o lo que sea... ...por accesibilidad al colegio... ...por accesibilidad a la cuesta... ...por lo que sea... ...hemos tenido que cambiar la ubicación... ...pero bueno... ...creemos que la ubicación va a ser bastante buena... ...y lo íbamos a hacer durante la procesión... ...en vez de coger nuestro habitual recorrido... ...pasar por detrás de... ...de la capilla de la amargura... ...y bendecirlo pensando que lo íbamos a poner abajo... ...pero va en la parte alta... ...lo vamos a hacer el día 24 a las 11 de la mañana... ...un sencillo acto, vendrá don José... ...vendrá la alcaldesa, José Eduardo... ...para quitarlo de la procesión... ...sí, porque es que si lo hacemos... ...y pasáis por el sitio de ustedes y ya está... ...sí, pero si hubiera sido abajo... ...el acto hubiera durado... ...tres minutos, cuatro minutos... ...como mucho porque... ...es bendecir y seguir... ...de esta manera tendríamos que... ...llevar la comitiva de la procesión... ...el trono... ...los nazarenos están por delante... ...no saben lo que pasa... ...perdemos media hora... ...pues lo vamos a hacer por la mañana... ...con un acto breve, sencillo... ...que será a las 11 de la mañana... ...y ya después eso, a las 8 de la tarde... ...pues tendremos... ...después de misa de 8, perdón... ...8 y media, 9 menos 20... ...tendremos nuestra... ...la salida profesional del 50 aniversario... ...desde la Iglesia de la Encarnación... ...que se está haciendo historia este año... ...porque claro... ...cuando iban a imaginar... ...o íbamos a imaginar las distintas cofradías... ...que iba a mantener la posibilidad... ...de salir de la Iglesia de la Encarnación... ...y bueno, nosotros desde el... ...nosotros hemos tenido poquitos años... ...hasta que nos trasladamos al Santo Cristo... ...pero bueno, es verdad que... ...es algo distinto, algo extraordinario... ...lo único que vamos a mantener... ...es nuestro recorrido... ...no vamos a Avenida Nabeu... ...no vamos a Ricardo Soriano... ...entonces que subís, por la muralla para arriba... ...nosotros cogemos, salimos a la plaza de la Iglesia... ...nos dirigimos hacia la capilla del... ...del Nazareno, el Santo Sepulcro y Mayor Dolor... ...bordeamos lo que es la muralla... ...y a nuestro barrio... ...Calle Novata, Calle Terazana... ...subís por Calle Novata y bajáis luego... ...sí... ...porque le encierro en la Iglesia de la Encarnación... ...no, no, no, nos encerramos en el Santo Cristo... ...ah, vale, vale... ...ya nos quedamos en nuestra casa... ...y entonces al subir por Calle... ...en Novata, ¿a dónde vais luego?... ...pues eso, ¿dale la vuelta a la manzana?... ...el recorrido del lunes de siempre... ...Lovata, Tarazana, Salvador Rueda... ...San Francisco, Leganito... ...Adual, Calle Ancha... ...eh... ...bueno, Calle Peral, Puente Ronda... ...Calle Ancha y a... ...y a la capilla... ...y para ese día nos va a acompañar... ...lo que es la... ...la banda del cautivo de Málaga... ...una corneta y tambores del cautivo de Málaga... ...que es buena, muy buena banda... ...es una apuesta distinta, ¿no?... ...siempre es verdad que con todo el cariño... ...hacia la agrupación musical Marbella... ...que siempre el lunes santo nos acompaña... ...pero la propia palabra lo dice, aniversario... ...es decir, es algo, queremos hacer algo distinto... ...algo distinto, que la gente cuando vea... ...noten la diferencia entre... ...encho, bueno, el trono ya varias... ...sabéis que este año se estrenó el trono nuevo... ...del Cristo a la Columna... ...y el trono dorado lo adaptamos al Veracruz... ...pero hemos vuelto a adaptar otra vez el trono dorado... ...para sacar el trono dorado a... ...santo Cristo a la Columna... ...porque la Junta sí lo pidió y... ...y en el 50 aniversario que salga... ...es más trabajo, sí, no... ...se hace con cariño, ya está adaptado, ya está preparado... ...y volverá a procesionar en el trono dorado... ...en el que muchísimos años pues... ...y el titular de la cofradía... ...y es verdad que para el 17... ...estuvimos hablando con la agrupación musical... ...con Pepe Sánchez, su director... ...de hecho nos acompañaron en la presentación del cartel... ...y el 17 nos acompaña, perdón, el 16... ...el traslado nos acompaña a la agrupación musical Marbella... ...desde la capilla hasta la iglesia de la encarnación... ...también es verdad, es una agrupación que... ...que las hay en andas, con andas... ...no, hay que agradecer también a la hermandad del Vicente del Carmen... ...que nos ha cedido el trono pequeño... ...que usa aquello para el rosario... ...sí, sí... ...o qué pequeño parecido al nuestro... ...porque nuestros tronos son de 40 personas... ...y es de 30, es decir que... ...no es tan pequeño... ...a nosotros más o menos es lo mismo, ¿no? ...y es verdad, se les solicitó y... ...sí, la unión entre todas las cofradías es fenomenal... ...de hecho, bueno, lo hablé con Manolo... ...porque me dijeron de pedir el trono de San Juan... ...que es un trono que le gusta... ...primero que el acople que lleva el trono no nos vale... ...la peana, el Cristo no nos entra en la peana... ...porque las bases de las imágenes pues son distintas... ...y segundo que para encerrarnos en la capilla... ...nosotros necesitamos que el trono... ...llega ras de suelo, es decir, se le quitan las patas... ...ese trono, como bien sabes... ...no se le quitan las patas, se le quitan unas patas... ...pequeñas partes y no entramos... ...es que es eso lo que decíamos... ...que nosotros queríamos un trono pequeño... ...el de San Juan las medidas las cumple... ...y nos podría valer, pero claro... ...después a la hora de quitar patas o por eso... ...no nos vale para recorrer la cajilla... ...la parte de arriba de la base, la base de San Juan... ...está justa para que entre en el cajillero que tiene allí hecho... ...que es un trono de carrete que es muy bonito... ...que varios de la comisión... ...porque dentro de la Junta hemos hecho una pequeña comisión... ...para el aniversario, lo propusieron y... ...estuvimos viendo las acciones, llamé a Manolo... ...y dice, sí, cederlo lo cedemos sin problema... ...pero no vais a entrar en la capilla... ...y dijimos, pues si no entramos en la capilla... ...no nos vale, porque la idea es recogernos... ...hacer el encierro arriba... ...claro efectivamente que San Juan es el único de los tres tronos... ...que tenemos que no es necesario bajarlo al suelo... ...o sea, la máquina se le pliegan las patas a la mitad... ...y salen para la puerta... ...por ese motivo no nos vale... ...no puede ser tema... ...la verdad que claro, aniversario... ...cuando Nazareno tuvo el aniversario... ...nos solicitó los tronos por algo distinto... ...la hermandad entre Marbella, pues estamos para ayudarnos... ...para ayudarnos, lógicamente... ...para echarnos la zancadilla, ¿no?... ...y contentos ahora mismo... ...verdad que es una locura... ...hemos tenido un verano que... ...hombre, hay que agradecer a la Junta de Gobierno... ...hermanos de Trono, de Vela, de Mentillas... ...todos han participado... ...hemos tenido dos verbenas, dos eventos... ...que nos han resultado... ...y enhorabuena porque ha habido una participación importante... ...y tu gente han dado el callo, sí... ...sobre todo la primera que la hicimos con la... ...Asociación de la Amargura... ...con Óscar a la cabeza, la verdad que... ...hue una sintonía bastante buena... ...entre las dos cofradías... ...esto era importante... ...nos lo pasamos súper bien... ...es una asignatura pendiente... ...que estaba por distintas tonterías... ...me ha inquilosado y ese ha sido buen tema de unión... ...una de las veces cuando ya nos reunimos, ¿no?... ...es lo que decíamos Óscar y yo... ...no sé por qué hay gente que siguen preguntándonos... ...tanto a él como a mí... ...las relaciones como van entre ustedes... ...es que nunca han ido mal... ...hay gente que se encribe una historia... ...y luego viene esa cuestión... ...de hecho, bueno, hemos trabajado... ...se ha demostrado, hemos trabajado una verbena juntos... ...hemos estado al pie del cañón... ...las dos hermandades... ...el tema fue más cuando estábamos separados de la iglesia... ...o sea, cuando... ...como no era cofradía, pues... ...no se permitía colaborar las cofradías con ellos... ...yo me acuerdo que, de llamarme la atención... ...cuando yo era presidente de la agrupación... ...prohibirme el desfilar... ...con la asociación de la amargura... ...incluso... ...o sea, hay todas esas cosas... ...han hecho malos entendidos durante el tiempo... ...que no comprenden cómo están ahora... ...cómo debían de haber estado siempre... ...una parte de la iglesia... ...están formándose cofradías... ...pues seguirán sus pasos y ya está... ...por eso tú lo sabes... ...eras presidente y eras hermano mayor... ...de la hermandad del Cristo al Amor... ...no le podíamos dejar en seres con nuestros emblemas... ...le podíamos dejar en seres sin emblemas... ...vale, pero bueno... ...las cosas a día de hoy... ...bueno, pues tan distintas... ...ellos han evolucionado... ...de hecho, vamos ayer... ...pues tuvieron yo la misa en la encarnación... ...y tenían, pues bueno... ...desde el palio nuestro de la Virgen de la Caridad... ...que por primera vez... ...se ha puesto en la iglesia... ...en esa parte de abajo... ...encima de la imagen... ...de la amargura... ...quedó bastante bonito... ...y fue un trabajo que hicieron... ...de bastantes horas de trabajo... ...y con mucho cariño... ...y a la vista... ...para poder adaptar eso... ...a esa situación en el suelo... ...claro... ...a la vista quedó el resultado... ...lo bueno que ha sacado el Cristo al Amor... ...bueno, se lo ha cedido... ...pero ya tenéis... ...los medios para poder hacer lo mismo... ...en la capilla... ...en algún acto que podáis tener también... ...en ese aspecto... ...sí, la verdad es que lo hicieron con mucho gusto... ...y estaba la Virgen preciosa... ...y lograron otro paquio distinto... ...en lo que hace falta... ...a mí por ejemplo... ...me están volviendo loco... ...entre comillas, ¿no? ...se lo digo... ...digo, me dais... ...muchas veces en la comisión... ...me dais más trabajo que mi trabajo... ...propiamente dicho... ...ahora... ...claro... ...ahora vamos a poner el Cristo al Amor... ...de la columna... ...en lo alto del altar mayor... ...bueno, pues ya están... ...que si el dosel tal... ...que si la candelería tal... ...que si la ánfora... ...y ya digo... ...mira, no me preguntéis... ...coger lo que tengáis que coger... ...vamos a colaborar y hacerlo... ...pero tú eres... ...sí, yo soy el motor... ...si queréis... ...pero... ...y tirando... ...hemos cogido las ánforas para esto... ...le vamos a pedir... ...a la hermandad tal... ...esto para el altar... ...vale, pedirlo... ...que hay que firmar una carta... ...la secretaria redacta... ...se firma y se envía... ...pero vamos a ir trabajando todo... ...porque... ...es verdad que... ...yo me acuerdo siempre... ...que ser hermano mayor... ...se presidente de la agrupación... ...los deberes te tocaba a ti... ...no hombre... ...si hay un equipo... ...lo que hay que quitarle... ...trabajo al que manda... ...hay un filtro, ¿no? ...se puede decir... ...que es el grupo de WhatsApp... ...de la comisión... ...donde se exponen las cosas... ...y bueno... ...somos seis... ...yo estoy en el grupo... ...porque... ...por estar... ...por... ...porque ellos prefieren que esté... ...pero... ...la mayoría de cosas... ...digo... ...y... ...de hecho se han hecho unas banderas... ...para dentro de la parroquia... ...que se han hecho en verde... ...en negra y en blanca... ...con los tres colores de la hermandad... ...con los dos emblemas... ...se ponen esta costumbre nueva... ...de que desde arriba de... ...de esto... ...bajen las banderas... ...pues Mario... ...uno de los componentes... ...fue el promotor... ...y lo primero que le dije... ...es Mario... ...tal tienda... ...ve... ...recoge las telas... ...deja la cuenta... ...y... ...organiza gente... ...bueno pues... ...organiza gente... ...y en dos días... ...estaban las banderas hechas... ...no tú tienes un buen equipo... ...del tema de sastrería... ...y de confección... ...tenéis unas mujeres fenomenales... ...que colaboran a tope... ...porque yo recuerdo... ...pues bueno... ...de las primeras cosas de la columna... ...ya la hacían ellas... ...las túnicas... ...y hasta... ...sobre todo ha estado Paco... ...el sastre... ...como le decimos cariñosamente... ...muchísimos años... ...y ha ido enseñando también... ...a las mujeres... ...a hacer las funciones... ...y es verdad que todo ese tipo de... ...de ornamentos decorativos... ...pues... ...se solicita al grupo... ...hay un grupo de WhatsApp... ...que es solo de mujeres... ...para cuando tienen que arreglar cosas... ...ellas se organizan... ...la secretaria que le está en ese grupo... ...comunica... ...y entre ellas se van organizando... ...y las tardar eran seis o siete mujeres allí... ...cosiendo... ...preparándolas... ...todas con sus máquinas de coser... ...preparando las banderas... ...y eso... ...en dos días las tienen realizadas... ...eso siempre ha sido una envidia sana... ...que he tenido tu cofradía... ...y he visto como incluso... ...habéis dado distinciones... ...y escudos... ...a ese grupo de mujeres... ...o a una de ellas... ...de las que... ...y de la de Artema... ...por la labor tan... ...tan estupenda que han hecho... ...tanto económicamente... ...muchas veces... ...rascándose el bolcillo... ...para comprar esto o lo otro... ...cuando la cofradía no podía... ...como confeccionando túnicas y... ...de hecho bien los... ...todo aquel que esté en una junta de gobierno... ...de una cofradía sabe que... ...el dinero nos cuesta... ...porque hoy vas al Leroy... ...compras dos cosas que hacen falta... ...son seis euros... ...bueno no lo pago... ...el mes que he de comprar otra... ...son cinco euros... ...bueno tampoco... ...y al final de año... ...hay un pequeño dinero... ...que has aportado... ...voluntariamente... ...los recaeros no solo son recaeros... ...sino son también... ...que te cuesta... ...te cuesta... ...como pierdas el ticket... ...ya el tesorero no... ...no lo paga... ...no lo puedo poner... ...para justificar... ...de hecho... ...hay una cosilla... ...es una de las ideas también... ...que salió de la camarera del Cristo... ...es que... ...el 16 veréis... ...algo distinto... ...en el Cristo a la Columna... ...se... ...va a llevar unas potencias... ...y un círculo plateado... ...es decir... ...son donaciones que nos han hecho... ...nos... ...comentó la idea... ...nos barajamos... ...bueno venga... ...se propuso... ...y automáticamente... ...se mandó por el WhatsApp... ...hicimos... ...un llamamiento a los hermanos... ...que... ...todo aquel que quisiera colaborar... ...en la adquisición de las potencias... ...pues eran moti a euro cada uno... ...y bueno... ...buscando siempre la manera... ...de que las cuentas de la cofradía... ...nunca bajen... ...siempre se mantenga o suma... ...¿no?... ...exactamente... ...y fue mandar el difundido... ...y a los dos minutos... ...una llamada de teléfono... ...que... ...que recibí... ...ya había preguntado para hacerlo... ...eh... ...cancéralo... ...que lo dono yo... ...ah... ...pues cancelado... ...y el círculo... ...bueno... ...fuimos de la Junta... ...de la Comisión... ...dijimos... ...el círculo... ...venga... ...entre tres... ...hemos aportado el círculo... ...y va a ser eso... ...va a ir el trono plateado... ...de la Virgen del Carmen... ...de por la mañana... ...el chiquitito... ...y va a ir con sus potencias plateadas... ...y sus círculos plateados... ...y estarán en el altar mayor... ...estará... ...asigna hasta el 24... ...que ya... ...irá con sus potencias de oro... ...y el altar mayor... ...ponéis el trono... ...o la imagen... ...la imagen... ...y luego ya se vas al trono... ...para la salida... ...y el 23 por la tarde... ...o la noche lo llevaremos... ...y bueno... ...ahora ya... ...hay que ponerlo... ...si miramos el altar mayor... ...a la derecha... ...donde está San José... ...también allí... ...y allí habrá que ubicarlo... ...porque a la izquierda... ...está la Capilla Sacramental... ...ahora... ...y eso hicieron ayer... ...lo de la amargura... ...lo pusieron a la derecha... ...tabrón que quitar... ...seguramente algunos bancos... ...para que cupiera allí... ...el trono del suelo... ...allí lo pondremos... ...y hombre... ...esperemos que... ...sobre todo... ...el 24 ¿no?... ...pues haya bastante afluencia... ...de hermanos que quieran participar... ...y... ...estamos seguros de que claro... ...vamos a nuestro barrio... ...son tres años sin pasar por... ...Calle Lobata... ...Calle Tarastana... ...dos años de pandemia... ...y este año que por motivos... ...meteorológicos tuvimos que... ...que suspender y acortar... ...nos quedamos sin poder subir... ...los vecinos se quedaron esperando a sus... ...sagrados titulares... ...esperamos que el 24 el tiempo nos respete... ...y podamos disfrutar de un gran día... ...y sobre todo eso... ...estar por nuestro barrio... ...con la gente del barrio... ...sobre todo las personas mayores... ...que no tienen fuerza de... ...de acercarse a la capilla... ...aunque les pilla cerca... ...pero hay personas que no se pueden mover... ...sí, pero cuando es que le pasen las imágenes... ...a la altura de su barcón... ...eso no tiene presión... ...y tiene forma de compensarse... ...sé que hay hermandades que... ...que me han confirmado de fuera de Marbella... ...que nos van a acompañar... ...estamos un poco hermanados... ...con la hermandad del... ...del cautivo de Nerja... ...pues en la manda de la invitación... ...ya me contestó Antonio... ...es hermano mayor que estarán aquí... ...como estamos en la confraternidad de la Veracruz... ...al tener el Cristo a la Veracruz... ...hay hermandades de Campillo... ...de Estepona... ...que también nos han dicho que... ...y esa vocación es muy normal en las cofradías... ...sí, de hecho, bueno... ...uno es un poco ignorante, ¿no?... ...hasta que entra en estos mundos... ...y hay más gente que no estoy yo solo... ...claro, ¿no?... ...y cuando las primeras veces que voy a los plenos... ...a la confraternidad... ...que son siempre en Sevilla... ...y suelen ser siempre en febrero... ...te enteras pues que son dos imágenes de sangre... ...como se le suele llamar... ...al Cristo a la columna... ...o azote... ...o la denominación que tengan... ...y la Veracruz... ...y la mayoría de hermandades de la Veracruz... ...tienen un... ...un Cristo a la columna... ...son cosas que empiezan a desconocer hasta que entran... ...y claro, empiezan a enseñarte fotos de su hermandad... ...te dan libros... ...te dan... ...y dices, pero si es que tienen también... ...aún aprendiendo poco a poco... ...y es verdad que gracias a ese grupo... ...pues nos ayudamos también muchísimo... ...aparte de los que nos ayudamos en Marbella... ...cuando necesitan ayuda... ...pones en el grupo... ...oye, ¿quién me recomienda un pintor?... ...¿quién recomienda lo que sea, no?... ...y están ahí... ...en nuestras relaciones con Sevilla... ...efectivamente han dado lugar a muchos frutos... ...con esta relación que no hemos perdido... ...y que seguimos yendo... ...por ejemplo, la que era hermana mayor... ...cuando nos hermanamos nosotros... ...Maruja Virche, pues fue pregonera... ...con el 50 de la Virgen... ...no es toda la caridad... ...y ahora ella es pregonera... ...de Navidad... ...pregonera de Navidad de Sevilla... ...y vamos a ir... ...y a 11 de diciembre es el Supergón... ...pues allí estamos... ...hacemos temas benéficos aquí... ...aquí están que se desplazan ellos... ...hacen temas benéficos de cena allí... ...allí estamos nosotros ayudando... ...ahora están promoviendo ellas... ...que le han regalado un aceite... ...con el nombre incluso de Maruja Virche... ...promocionándolo y vendiéndolo... ...y la recaudación del dinero... ...es para las 3.000 viviendas... ...que ya es la que lleva... ...todo el tema de Cáritas... ...fraternitas... ...en las 3.000 viviendas... ...pues eso está... ...eso es bastante bien, bonito de nuevo... ...es un trabajo muy bonito, bonito... ...me acuerdo la primera vez... ...que fuimos a las 3.000 viviendas... ...y ya íbamos pues... ...con los buenos coches que... ...tenemos por aquí... ...en Marbella y dejarlos allí... ...y decían... ...uh, que trabajas de mantel aire... ...no, la gente de aquí... ...si sabe que son gente... ...que vienen a dar... ...que vienen a participar... ...ni lo tocan... ...ni lo tocan... ...y efectivamente... ...ayer por ejemplo... ...el grupo Veracruz... ...Universal... ...que se llama... ...que el 95% son hermandades de España... ...algunas de fuera, ¿no?... ...preguntaron para hacer medallas... ...y yo le pasé el contacto... ...del que no hace una sola medalla... ...que a su vez... ...a mí me lo pasó Manolo Gómez... ...el tesorero de Cristo Alamón... ...que es Pablo Orfebre... ...pues mira... ...otro pasó otro... ...y ya le mandamos 2 o 3 contactos... ...eso es... ...está ahí que... ...pues para ayudarnos entre uno y otro... ...y un trabajo que es grande... ...porque ahora que estamos empezando nosotros... ...a pensar... ...no ya tenemos... ...el visto bueno del Obispao... ...para el 75 aniversario... ...la salida extraordinaria de... ...de la procesión... ...que será el 14 de octubre... ...del año que viene... ...bueno... ...entonces... ...el año que viene empezando la Semana Santa... ...hasta la otra Semana Santa... ...es todo el año... ...de actos cofrades... ...y de temas... ...distintos... ...que hay que prepararte... ...porque tiene tela... ...como estamos nosotros este año... ...está ahí usted del año que viene... ...y nosotros no paramos ahí... ...nosotros ahora pues... ...el 5 de noviembre... ...en el Palacio de Congreso de Marbella... ...si no me equivoco era el 5 de noviembre... ...sí... ...eh... ...la Asociación de Teatro de aquí de Marbella... ...de Mayores... ...en la que estaba mi tío... ...pues se nos ofreció hacer una obra de teatro benéfica... ...y bueno... ...y sacarle dinero... ...solicitamos el Palacio... ...y tendremos... ...la fecha está solicitada hace ya tres meses... ...nos dieron esa fecha... ...se le comunicó... ...ellos encantados... ...y allí estaremos... ...sumando un poquito más... ...y después como bien sabes... ...pues en la cofre de la columna... ...en el bazar que organiza Caritas... ...de Navidad... ...del 1 al 4 de diciembre... ...allí estaremos aportando más... ...de más... ...estábamos viendo el otro día las cuentas... ...de qué cosas hay que suprimir... ...porque no daban dinero... ...y que el sitio... ...valía... ...y entonces se vio que la columna todos los años... ...estaba en primera fila de recaudación... ...de esto... ...en el Palacio de la Coluna... ...fera un 1.500... ...o algo así... ...no la media... ...porque la que lleva el tema de Caritas... ...eso lo lleva mi madre directamente... ...que es la vocal de... ...de digamos de Caritas y... ...de la cofradilla... ...y del tema de misas... ...eh... ...ella lo dice... ...a mí no me quitaréis mi sitio... ...mi sitio me gusta... ...y la media anda en 3.000 y 3.500... ...cada año de... ...de recaudación... ...el año que no se pudimos hacerlo por la pandemia... ...pues nos cedieron el local en la Plaza de la Iglesia... ...y también se colaboró... ...y ya está... ...fue un achuchoncito también que... ...que estamos ahí... ...y es que no hay que dejarlo... ...pues no, este año ya... ...hemos decidido cómo va... ...el bazar... ...vamos a hacerlo como antiguamente... ...porque como lo hicimos el año pasado... ...los elementos que sirvieron de decoración... ...para el año pasado... ...pues no están ya porque eran de... ...van con pasillos... ...entonces otra vez pasillos verticales y horizontales... ...y sólo en el centro de esos pasillos... ...vamos a suprimir algunos puestos... ...para poner allí... ...el bar de... ...de mojitos... ...y de mojitos y eso... ...para que sirva un poco que todo el mundo vaya... ...a ese centro por el sitio que sea... ...y entonces tiene que pasar por todos los demás sitios... ...así quedó el año pasado aunque eran los pasillos... ...eran... ...el año pasado era en forma radial... ...y este año es que hemos tenido que... ...es muy un año difícil de montaje... ...porque mientras estamos montando... ...por detrás de las cortinas... ...por decirlo así... ...los carpinteros y arbañiles... ...está habiendo eventos... ...de tercerada en el salón grande... ...y no podemos disponer del salón grande... ...para hacer la instalación de las carpas... ...y la luz pues prácticamente... ...un día antes o dos días antes... ...con lo cual tenemos un tirón difícil, difícil... ...y de aquí un llamamiento... ...para todo el que quiera colaborar... ...que los que estamos vamos cumpliendo años... ...tenemos fecha de caducidad... ...y hace falta relevo... ...entonces sois bienvenidos... ...todos los agentes jóvenes que quieran... ...nosotros es verdad que por ejemplo... ...se encargan las mujeres ¿no?... ...de que mi madre es la cabecilla... ...de que gestiona, organiza... ...busca el equipo... ...y a los directivos por allí también... ...sí, nosotros como decimos... ...a los hombres sobre todo nos toca la fuerza bruta... ...aparte de... ...como yo le digo a ellos... ...no sabemos vender... ...la mayoría de los hombres igual que una mujer... ...aunque hay muchos hombres que saben vender... ...no me quedo discutiendo... ...el arte que tiene tu gente... ...tu madre... ...eso es increíble... ...nosotros nos encargamos de... ...mi teléfono muchas veces no para de sonar... ...sino mi madre... ...elena... ...es Santi... ...es rosa... ...las cualquiera que están allí... ...alberto... ...que nos ha llamado un fulanito... ...ve a recogerle de mercancía... ...que se ha enterado... ...y va... ...con el coche con la moto... ...y se la lleva al palacio... ...ahora... ...nos dijo Antonio Espada... ...que... ...la mujer de Santiago... ...que falleció... ...que pase canse... ...la llama Santiago... ...y que va Antonio... ...va a recoger las cosas... ...para que... ...las pongamos en los puestos... ...a disposición de todo aquel... ...que se ha hecho la concentración... ...en la nave que tiene Cáritas... ...en la... ...plaza de Toro... ...porque eran ya... ...de dos furgonetas llenas... ...y no había sitios... ...donde poder... ...no y me llamo anterior... ...y digo que nosotros en la nave... ...no nos cabe... ...nosotros tenemos... ...nuestra nave de los tronos... ...tenemos una pared de punta a punta... ...de estantería... ...y es todo bazar de Cáritas... ...porque es que cada año... ...nos van donando más cosas... ...nos van donando más cosas... ...y es verdad que... ...tienen muchas ventas de cosas... ...de dos euros... ...tos euros... ...cinco euros... ...pero es que cada dos euros... ...dos euros... ...dos euros... ...pues en cuatro días... ...son tres mil euros... ...que entregamos a Cáritas... ...en vez de tirar las cosas... ...o eso... ...pues se le da... ...otra vida... ...y nuestra aportación... ...de los hombres... ...como yo digo... ...pues bueno... ...ya que estamos allí... ...al final comes en el bar... ...y estamos aportando... ...y es verdad que... ...es lo que dices... ...este año cuando llegamos allí... ...más de una mano... ...tuvimos que echar al resto de voluntarios... ...porque estaban limitados... ...pero bueno... ...si estamos allí... ...se hace con cariño... ...y que todo salga... ...y es una labor que tenemos que hacer... ...a veces otras cofradías copian de ustedes... ...y tienen participación en el bazar... ...que esa es la asignatura pendiente... ...que queda en el bazar... ...de que todas las cofradías... ...se pongan las pilas... ...y hagan también algo... ...porque sitios hay... ...o sea... ...sitios de Cáritas... ...100% para Cáritas... ...pues siempre un lugar se le busca... ...nosotros es verdad que bueno... ...esta labor la empezó mi madre y sus primas... ...era la familia la que la hacían... ...ya muchas no podían... ...mi madre lo comentó... ...y automáticamente... ...la cofradía... ...dimos el paso adelante... ...y si no me equivoco... ...será el séptimo año que se hace cargo... ...la cofradía del sitio... ...es verdad que me acuerdo... ...el Rocío también participa... ...el Rocío tiene también su... ...el Rocío ha tenido... ...tiene su stand... ...pero no sé si es 100% Cáritas... ...o es aparte... ...pero bueno... ...ellos recaudan para ellos... ...y ha recaudan para ellos... ...bueno nosotros... ...verdad... ...el 100% Cáritas... ...no pagamos un canon... ...pero el 100% de los beneficios... ...exacto... ...se le entregan todos los días... ...dos veces al día... ...que pasan a retirar... ...a Antonio... ...y es verdad que bueno... ...las cofradías no estamos... ...solo pasa en la calle... ...y una procesión... ...es una labor que se desconoce... ...muchas veces... ...aunque ahora... ...se está dando más bombo... ...está el economato... ...está funcionando... ...está... ...todo está centralizado en Cáritas... ...pues nosotros nuestra aportación... ...aparte de la aportación económica... ...que se da... ...es esta aportación... ...que también va a integrar... ...allí... ...bueno pues yo creo que ha llegado... ...el final de nuestras entrevistas... ...se ha pasado a la media hora... ...muy rápido... ...estaríamos hablando otra noche... ...pues cuando dos cofrades se juntan... ...pues hay mucho que hablar... ...pero aquí felicitar a amigo Alberto... ...por todas las cosas que han hecho... ...y que van a hacer... ...con motivo de su 50 aniversario... ...empezando casualmente mañana... ...que le toca la exaltación de la cruz... ...con su estandarte de su Cristo... ...en el altar mayor... ...y el estandarte del Cristo al amor... ...y el de la morta... ...el esto con los dos Cristos que hay... ...que pertenecen a la parroquia de la encarnación... ...y sin más... ...muchas gracias a todos... ...por seguirnos... ...y la próxima semana... ...pues nos veremos a la misma hora... ...desde este programa... ...a la otra cara de Marbella... ...muchas gracias a todos... ...¡CREDIL slotado por gobierno y siquiera... ...muchas gracias a todos... ...o lo que saca... ...i amato...